Para mantener el área libre de mosca de la fruta, el director del Servicio Nacional de Sanidad Agraria anuncia que se reforzará el trabajo y los controles cuarentenarios. Estamos proponiendo que se fortalezcan estos puestos de control justamente para poder minimizar los riesgos y a través de estos eventos que estamos desarrollando en la parte educativa puedan servir para fortalecer justamente el mantenimiento del área. Bolaños señaló que el brote de la mosca de la fruta detectado hace algunas semanas ya ha sido controlado. El funcionario refirió que con aporte del gobierno regional, el SENASA contrató personal para verificar las diferentes zonas agrícolas en riesgo. Se ha tomado todo, se estableció un plan de acciones correctivas, el cual ya ha dado resultados. Hemos tenido en estas últimas semanas una, inclusive, auditoría. Hemos tenido visitas técnicas de Lima y lo cual establece que ya TACNA no tiene problemas. Con el objetivo de integrar a escolares en la tarea de fortalecer la cultura agrosanitaria, el SENASA realizó el segundo congreso de comités de seguridad agraria, en la que participaron 160 escolares. Cada uno desarrollar qué alternativas propone en el año para desarrollar actividades ante ocurrencias de brotes de mosca de la fruta. En el evento que se realizó en la institución educativa Jorge Martorell, asistieron autoridades educativas y docentes de 60 instituciones.